Música ¿Qué tal? Un día se va a desarmar, ¿eh? Despacito, las revistas Y los zapatos Siempre se va a olvidar las revistas Es una buena manera de ganar un par de minutos, pero... Sí, no, le digo que además se olvidan los zapatos Vamos a esperar, entonces se pone los timbos tras las revistas Y seguimos como siempre con todo en Pasando Revista Bueno, está en nuestros estudios de visita Ana María Peña, que es una argentina radicada en España Ajá, ¿un negocio suyo? No, de ninguna manera No, no, por favor, no me da Está muy bien Puede darse una vuelta por ahí y salir por el medio de los cables Bueno, gracias ¿Alguna cosa para decir? No, nada, no, no se quiere decir Bueno, listo Muy bien, ahí tiene Gracias ¿Quiere empezar usted? ¿Cómo no? Bueno, vamos a arrancar Ah, una cosa que le quiero decir, porque ya lo veo acá desde... Los radios... los radios Mira qué bien que venga Cuando digo los radios quiero decir los diarios Estoy totalmente equivocado para hablar Lo dejaron pasar por alto Este tema Se ve que no quieren armar bandera para que no se arme escándalo Pero señor, aproveche, casa a su marido Lo encierra ahí en el departamento Es la revista muy interesante Pero tengo una mala noticia Ellos lo tiran así que... Parece viejo que se acaba todo, ¿eh? El cielo se nos cae encima, dice Así como que no pasa nada No me digas... O sea, ¿se acuerda que el refrán que decía Coso que se acaba el mundo? Dele para adelante porque... Pero ¿cuánto falta? Dígame para hacer una lista más o menos Dice que se desmorona poco a poco la envoltura química Que nos protege de los peligrosos rayos ultravioleta del sol Se pudre todo, ¿eh? ¿Y con el paraguas no se puede hacer nada? No, no hay manera de zafar Porque parece que el satélite Nimbus 7 dio la onda Nimbus, el Nimbus ¿Limbus? El Nimbus El Nimbus 7 El Nimbus Es un tipo que está... Es un tipo que lo tiene ahí en el aire hace meses De bullying Bueno Se nos cae el cielo encima Tengo la revista Cambio 16 Una cosa... Mira que linda ilustración, estaba mirada A ver, muéstralo ¿Ve que se nos cae en serio el cielo encima? Lo dibujan y todo Ahí está Pero ese tipo que es un dibujo, es una fantasía Sí, aparte este tipo es un salarme, por eso Sí, además, mire, que está esperando que se le caiga el cielo En vez de rajar En vez de pagar lo que debe Bueno Tengo aquí la revista Cambio 16 y un aviso ¿Qué dice? Dice, dos amigos y Carlos el tercero ¿Le puedo preguntar que Carlos? Sí, parece que están hablando, fíjese por el gesto Están hablando de Carlos Sí Bien Carlos Grande Carlos Grande Carlos Y estaban impresionados ahí en el aviso ¿Será brevalla o no? Sí, no sé No sé Yo nunca jugué al fútbol con él Bueno Y en la revista Cambio 16 En el retiro de la contratapa Quiero destacar un aviso que es hermoso A ver Mire, con esta imagen Dice abajo Tiempo de tren A ver, sube la imagen Es muy bueno, ¿eh? Realmente un buen aviso Tiempo de tren Yo con ese día ni en tren viajo, le digo, ¿no? Pero... ¿Es el humo de la locomotora? No, no, son nubes Ah, son nubes Tiempo tormentoso, se supone que... Que hay que viajar en tren porque no había un clic y claro Claro, sí, por eso Ahora las casas espiolas, ¿eh? No, bien, bien, le digo que bien Hoy estamos así como coloquiales, ¿eh? Sí, sí Pues tranquilo Hay que alargar, ¿sabes, señora? Sí Bueno, la casa de las mil ideas es un aviso que le estoy pasando el chivo sin querer Lo voy a mostrar rápido Porque me impresionó Me adentré en estos avisos, los vio alguna vez Ofrecen esos puzos eléctricos para usted, señora Bueno, hay de todo No me digas Sí Esa es la habitadora eléctrica, ¿no? Sí, sí, sí Las depiladoras eléctricas, sí Iba a ser una marca Bueno A mí lo que me tiene asombrado es esa cosa de la ansiedad Se ve que la gente está ansiosa Porque fíjese lo que son estos avisos A ver, ¿qué? Por ejemplo, hay una que dice Adelgace ya mismo Acá no dice ni en dos días, nada Adelgace ya mismo Y lo pinchan únicamente No sé qué más No, no, ahí sí Sí Aumente su gusto sin cirugía Hágalo en sus momentos libres Usted que está medio chato ¿Eh? En sus ratos libres puede aparecer No, si yo no tengo nada El aviso de al lado Pierda ocho kilos en dos semanas sin sufrir En dos semanas Sí Este ya se fueron de largo Reduzca cuatro centímetros en media hora Esto es para lo que está muy apurado No me entra el patrón ¿Pero en qué sentido va a reducir? Y no sé ¿Con una orden? ¿Cómo es la cosa? No sé cómo es Sí, por decreto tiene que ser Cuatro centímetros es mucho, le digo, ¿eh? Es demasiado, ¿eh? Hay gente que viene a desaparecer con cuatro centímetros Al gente se convierte en un ñoqui de chiquito Dice usted, sí Tenga cola y piernas perfectas con solo quince minutos diarios ¿Con quince minutos diarios? Usted está durito todavía, ¿no? No, todavía tengo un par de músculos Porque si no en quince minutos Quince años menos en veinte minutos ¡Eh! Una cosa impresionante No, para no le chupé Todo en diez minutos usted puede ser otra persona Esto es como sea Astronauta en dos semanas Este, aprenda acupuntura mientras teje En matemáticas mientras duerme ¿Hay giles que ganen esto todavía? ¿Puede ser? Digo, yo riesgo de ganarme Uno, dos, tres, cuatro, cinco, como veinticinco juicios No, no es gile, no es gile Hay gente distraída o apurada O saque la revista de ahí Que no podemos seguirle Es una cosa impresionante Solo para hombres a la medida de su deseo Y por un metro Una cosa exagerada ¿Qué era? Un metro Una armónica Sí, una armónica Bueno, este, tengo aquí la revista Radiolandia ¿Qué dice Radiolandia? Uh, tiene un montón de cosas La revista es impresionante Pero, por ejemplo, tiene una nota que dice Eh, se pelean por Michael Jackson Y al lado está, ¿quiénes se pelean? Jacqueline Onassis y Elizabeth Taylor Se pelean para que para ponerle la mesa de luz ¿Para qué quieren? Esas dos minas lo agarran a Michael Jackson Y sabe por qué queda Michael Jackson Es que es una pelea inútil, eh Dice, no van a sacarle No van a conseguir gran cosa No van a sacarle nada, diríamos Nada, no sé A lo mejor un beso en los labios Pero le digo al tipo con una cercada Le da un asco Escuchame, no baja de un... Qué sé yo Tengo el consultorio de Susi Sigo en la misma revista que todos los avisos Que era la revista tal cual Ahí me gusta, sí Y hay un tipo de esos que escriben diciendo ¿Qué buscan este compañero, no? En este caso se trata de un tal Francisco de Buenos Aires Que escribe así Es un nombre canchero para escribir Dice Hola, ¿qué tal, princesa? Primero voy a mostrar para que vean... Que es verdad, no lo voy a inventar Está acá ¿Ves? Acá Está la flechita Gracias, Hugo Que bien dibujo flechas Bueno, ahí va Sí Entonces va Hola, ¿qué tal, princesa? Sí, sí A ti te hablo, mujer A ti que estás sola soñando esa hermosa fantasía De encontrar el príncipe tan soñador como tú Dice, le dijeron Escribí bien arriba Sí Estoy a tu lado para caminar juntos por la vida Ese difícil y angosto camino que conduce a la felicidad Si eres fiel, comprensiva, cariñosa, trabajadora, sencilla, de buen carácter Buen físico, bien parecida Y tenés cabellos castaños, ojos verdes, entre 25 y 32 años de edad Va a ser la colimba Pero, ¿a usted le parece que acá termina la carta diciendo Espero con alegría tu carta Si existe estamina, va a estar esperando a este salame que escribió en la carta A usted le parece A Francisco A Francisco Francisco de Buenos Aires en general Mi Dios Lo que pide por correo No la consiguió en persona, la quiere conseguir Bueno, está bien Tengo aquí en la revista Radio Holandia otra vez ¿Qué dice? Y dice, Valeria tiene Nueva York a sus pies Como crece la misma noticia Empezó que habían ido un par de tipos Sí Después eran más de 500 Después eran 2.000 Después 3.000 Ahora tiene Nueva York a sus pies Tiene Nueva York a sus pies Y entre otras cosas dice Declara ella Si el público del Carnegie Hall Considerado como uno de los más exigentes Aplaudió de pie a Valeria Se puede dar por hecho la aceptación de la cantante en otros escenarios No sería que eran incómoda la butaca No puede ser Bienuguito riéndose solo Sí, gracias Bueno Eso ya te va a merecer un eco Me parece Sí, vos sabés que le hago El crechendo de Valeria Lynch en Nueva York Con las manos abiertas Los brazos abiertos Bueno Tengo la revista Tenemos que cerrar Sí, sí, sí Tengo la revista Geomundo ¿Qué dice Geomundo? Eh... Galápagos Sí Es increíble la inteligencia de los animales en Galápagos Sí, son piolas Digamos los pichones ¿Por qué hacen los mismos juegos que nosotros hacíamos en nuestra juventud? Por ejemplo Ranguimida ¿Estás seguro que Ranguimida es o canteo? Yo creo que pecó de ingenuo Habría que verlo jugando los dados Yo le digo que esa tortuga tiene una fama en la Galápagos Moraleja A ver, adelante, adelante Hoy fue una lección de cultura la que dimos Acá pasando de Raúl Este... ¿Qué es lo que recom... Vienen un poco sucios Me parece que esta gallina estuvo sentada en el barro, eh Bueno ¿Qué es lo que me recomiendas? Uno, necesito Uno, porque me dijo cuando estaba allá en el oído Sí Que quería estar con vos, este Eh, tututea Sí, o sea, a pedido del huevo Eso lo estoy, con usted Che, es grande, eh A ver, abrí la mano Grande, grande Grande Ninguna sorpresa, recibirán su vida Eso lo dijo el profesor, lo titulo Bueno, vamos a tirárselo a Valeria Lynch Que ya a esta altura, ¿qué hora son? Ocho menos cuarto, ya debe haber como diez mil personas que fueron al camino Bueno, ahí está Uno, dos, tres, Valeria, te lo mereces Chao 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 Chao